¿Qué es eso? Está bien. Bueno, el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Ya tenemos dos presidentes en México. Bienvenido, Evo. Evo, a Evo. A veces expresidente. Y la verdad es que es un gusto tener entre nosotros a una persona tan progresista y tan incluyente y tan moderna. Así que ahora nos vamos a enlazar en vivo con Evo Morales, ya que en estos momentos está dando una conferencia de prensa. ¡A Evo! ¡Cómo no! Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. Y luego dijo, pásenme el muslo, pero por acá por la cara. Eduardo, ¿me podrías separar las piernas? Ha encantado gusto. Pero luego me aguantas el guacal. No, y te lo voy a partir a la mitad. No sabes cómo te va a quedar. ¿Sabes qué? Avientame el pescuezo para que se me alborrote la molleja, ¿no? Pero esto no es cierto. ¿No? Porque el pollo no te hace gay, nada más te hace bisexual. Pero gay no. Yo tengo un primo que no come pollo y es gay. Qué raro. Es que la longaniza también te hace gay. A lo mejor sí es cierto, ¿no? El de la cámara, entonces me encanta la longaniza. Le encanta la longaniza al de la tres. Pero a lo mejor es verdad, porque no han visto cómo se quiera Cristian Castro cuando canta gallito feliz, 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 feliz. Me dicen a mí, a mí. Ya, ya, ya. ¿Y qué va a hacer aquí Evo Morales ahora, eh? No, pues, ¿qué no va a hacer? Marcelo lo va a llevar al zoológico, a Xochimilco, a las pirámides, a Valle de Bravo, a todos los lugares bonitos de México. La realidad es que le van a poner una casa en Chalco. ¿Y saben por qué? Porque Chalco está idéntico a Bolivia. ¡No! ¡Qué bruto! Bueno, nosotros expresamos nuestro apoyo al pueblo boliviano. ¿Por qué? ¿Por lo debo? No, porque Maná ya anunció que va a haber gira este año allá. Sí, 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 sí. Perdón, oye, ¿sabían qué Evo tiene un hermano gemelo? Bueno. Sí, y para no confundirlos, los llamaban el Evo izquierdo y el Evo derecho. Pero uno estaba más caído que el otro. Siempre hay uno, ¿verdad? Siempre hay uno. Y luego se cambian, luego se cambian. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.